Mar y mar, costelita soy, con mis abuelos crecimos... Recuerda que el odio engendra odio, la violencia, violencia, y la venganza, venganza. ¿Por qué no tratas de olvidar? Porque no puedo, Brenda. Angélica, dame un abrazo y vete. Nuestras vidas ya nunca irán juntas, pero te seguiré queriendo siempre, siempre. Porque sigues amando a ese hombre con pasión salvaje. ¿Pero hasta cuándo vas a seguir así? No lo sé, Brenda. No lo sé. Mar y mar. Mar y mar, ¿cuándo nos volveremos a ver? Me parece mentira. Aún te veo descalza, sucia, mirándome con tus ojos ingenuos. Con tus abuelos francos, sencillos. Vaya preparándose, padre. En pocos días regreso a San Martín de la Costa. Ahí me quedaré por mucho tiempo. Ojo por ojo, diente por diente. Me hizo sacar unos pajares y las escrituras de esta hacienda. De un charco de lodo. Como yo un día le hice sacar la pulsera. ¡Qué horror! Ay, señora. Todo lo que nos pasa es castigo por habernos portado mal con la mugrosa. ¿Mugrosa? ¿Mugrosa? La maldita mugrosa. La maldita mugrosa.